¡Vamos con el capítulo 5 y capítulo 6 de la temporada 2 de la leyenda de Korra! Uy, verdad es que se viene la tóxica también. Bueno, es lo que me acuerdo. No, nunca llegó, parece que me... ni está. Te necesito para que las cosas no se salgan de control. A sus órdenes. Yo también iré. La gente del Sur debe ver que el Avatar está de su lado en la lucha contra los invasores del Norte. Bien, eso seguro los calmará. Tal vez debas quedarte aquí. ¿Qué? Creo que tenerte ahí apoyando a un solo bando empeorará las cosas. Podrías aparentar ser neutral. ¡Pero no soy neutral! El Norte invadió mi hogar. Vine hasta aquí para que la República envíe fuerzas para ayudar al Sur. Ella agendó una reunión para mañana con el Presidente Raikou. Haremos que nos apoye. Como sea, debo ir a trabajar. Yo iré a revisar mi fábrica. Yo averiguaré más sobre esa marcha. Y yo me muero por una pedicura. No descanses, secretario. Estoy de risa. ¿Qué voy a hacer yo? No lo sé, Bolín. Inventar algo. Todo bueno, Bopi. Puede serle útil. ¿Conoces Ciudad República? De noche. Claro, yo vivo aquí. Pero de verdad la conoces. No. ¿Cómo? Es lo que pensé. ¡Vamos! ¡Vale fluencia! Ya. Tranquilos rebeldes están aquí. En las colinas a las afueras del pueblo. Déjalos. Mi hermano no es una amenaza para nosotros. Debes asegurar el portal espiritual. Mantenerlo a salvo es nuestra máxima prioridad. Sí, señora. No, no. No hay para ser un hospital. No hayno. No. No hay que hablar. Y se trajejejejejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. ¿Memayaron las preguntas? Necesito que ustedes dos vayan por el avatar. Ella es la única que puede abrir el portal espiritual del norte. Pero padre, le dijiste a Corra, le dije a Corra. Le dije a Corra, lo pensé que necesinabaela, escuchar. Yo la encontraré Ella se robó a mi esposo La necesito Tóxica asa Pero si lo quiere Pero a su manera tóxica Nada Esa es su obsesión Hacía unos días Te acuestas Y luego Me hace recordar al Momo Debes Robar Momo de la monesa De la dinastía Momo Bien Bien Clásica sobre gratificación Ok ¿A dónde vas? Inspira respeto ¿Estás en problemas, hijo? ¿Por qué no es muy bueno aprendiendo? Conozco esa sensación Tal vez pueda ayudar ¿Te gustaría que tu papá Te enseñará a ser el mejor adiestrador? ¡Sí! Ese niño sí tiene potencial Sí Me acuerdo de su pedo control Es cierto Quiero un bequerra ya Yo también Aguata No sé por qué están parados ahí Si no hacen nada Aumenta a las afueras Del centro cultural De la tribu Agua del sur El avatar Lidera un grupo de gente Del sur En una protesta pacífica Contra el jefe Unalak Pero los del norte Han salido en masa Para apoyar a su línea Nada Matemos a todos Los del norte Por norteños Claro Porque son del norte ¿Qué? ¿Qué? Cuando vamos a la vista ¿Y si no nos dio cuenta? ¡Ando! ¡Policía de Ciudad República! ¡Es una bomba! ¡Ey! Uy Menos más Hace fuego control Terrorita papis ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! Con esas cosas Quemaron las bombas ¡Ah! la tribu agua del norte está fuera de control vio a unos maestros fuego saliendo del edificio puede que los del norte no sean responsables claro que son responsables quien más podría apoyar a la corra ahí vienen las bombas de repente una laca la planificado por lo general cuando veo destellos como estos es porque me golpea la cabeza con una roca ser famoso es como golpearse la cabeza todo el tiempo ah guanta eso como si eso uy el comentarista no? entrevistador got oh ah 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 oh ¡Oh! siempre digo ciudad república o fanáticos y todos me aplauden creo que acabo de descubrir tu verdadera vocación es bueno alentando a la gente haciendo publicidad solamente alzaba la voz y los otros se emocionaba para la publicidad puede ser si sabe cuando me piden sonreír las tropas de un alak invadieron el sur en día las fuerzas unidas para ayudar me preocupa mucho lo que está ocurriendo en el sur pero ciudad república no debe intervenir en los asuntos internos de las tribus agua un alak ni siquiera es el jefe legítimo de la tribu agua él mintió para poder acceder al trono del norte señor presidente la república ya está involucrada en este conflicto el norte atacó nuestro centro cultural anoche créanme estamos haciendo todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia llevar a los responsables quién más puedo ser sino los del norte sé que cuando se es joven es difícil mantener la perspectiva usted está perdiendo la perspectiva yo trato de salvar a mi tribu y usted no entiende enviar tropas no es algo que pueda hacer por ahora pero prometo conversar con un alak y el sur para buscar una solución diplomática lo siento mucho avatar ya lo decidí terminó la reunión mi familia será destruida por completo y quedará en su conciencia por no hacer nada al respecto no puedo creer que el presidente no haga nada creo que le llevo altamente seguro que le importa pero no puede enviar a sus tropas a pelear por algo que no tiene nada que ver con ellos como puedes estar de su lado como que estoy de su lado porque siempre piensas que estoy en tu contra bueno no me estás ayudando trato de llevar tropas al sur qué estás haciendo tú estoy haciendo mi trabajo oye pelea esos son flacos pelea no permita que lo distraiga de repartir multas sólo trato de salvar al mundo no tendrías que hacerlo si no lo hubieras arruinado no hablaré contigo si te pones así uuuuf uuuuuuf ahhh ¿tú eres la que se pone así? ahhhh jajajaja que de y ahora? hey, ¿tienes pizza? lo siento, debo hablar con Barry si, yo también ay ey ay ay Y esta loco El trabajo mental requiere aumentar la circulación ¡Cuidado! ¿Qué? 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 ¿Pero tiene que hacer todo eso? No puede ser posible Listo ¿Qué? Parece algo birrando Me gustaría probarlo, a ver si funciona No entiendo por qué es tan difícil que Ciudad República apoya al sur No te preocupes, ya estoy trabajando en esto Cuando la gente vea esto Harán fila para pelear contra una lag Julie, enciende esta cosa Toda la chica Tengo un equipo de filmación registrando toda la invasión al polo sur ¿Qué es? Oh Lo siento, no puedo evitarlo Vamos a editar esta grabación con escenas de la super estrella bolín Interpretando al héroe de la tribu agua del sur Combatiendo al malévolo Unanak Nadie querrá a los del norte cuando vean Las aventuras de Nagtag El héroe del sur Soy Nagtag ¿Qué opinan? Bueno, se viene peliculita No sé qué tanto va a funcionar El cliente es un genio Le ayudarás a mí a vender meca tanques al sur Y se le ocurrió una gran idea para que corra convenza al general Airo De pelear contra una lag sin que el presidente Raiko se entere ¿Qué? Esa es una idea terrible Y me pondrá en sus pelis Como el héroe Nagtag Es un hombre de acción Pero tiene un corazón de oro Él nació en la fría tundra Y... Oye, estoy haciendo algo realmente importante aquí Ah Ah Seguro Sí, lo siento ¿Y qué haces? Algo no tiene sentido con la explosión No creo que la tribu Agua del Norte esté involucrada Espera un momento ¡Es él! Es el sujeto que vi salir del edificio Debo mostrarle esto a Beibong Me alegra haberte ayudado ¡Atax! ¡Salva el día otra vez! Muy bien, Niro Lo primero que debes hacer como adiestrador Es establecer tu dominio Tú estás a cargo Nunca olvides eso Llama a Pocky Pocky, ven aquí ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Po otro día, papi! Hacen lo que quiere ¡Po está jugando ese! Estás recompensando su mal comportamiento ¡Pero es chiquito! ¡Claro! ¡Oh! 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 ¡No lo pongo! ¡Vaya! ¡Es como si fuera un gatito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Nah! ¡No, Pocky! ¡¿Qué?! ¡Pocky! ¡¿Qué?! ¡Sé que es difícil! ¡Ay! ¡No! ¡No, Pocky! ¡Esta es mi cama! ¡Tú debes dormir en el piso! ¡Ay! ¡Arriba está calentito, papi! ¡Ay! 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 Los responsables del norte no han sido arrestados! ¡Trabajamos en eso, señor! ¡Trabaje más duro! ¡Si no resuelve esto pronto! ¡Buscarle a alguien que lo haga! ¡Tengo una pista en el caso de la bomba! ¡Identifique al sujeto que vi en la escena! ¡Eso es genial! ¡Maku! ¡Sí! ¡Deberías ir corriendo a decirle a Payphone! ¡¿Eso crees?! ¡Seguro vas a ser un héroe! ¡Está siendo sarcástico! ¡Oh! ¡Ya la encontraron! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué malo! ¡No! ¡Policía flojonazos! ¿Es cierto? ¿Dónde hay nada de papi? Es un hombre de ley ante cualquier cosa. Sí, señor. Bueno, siga trabajando así. Espere. Hay algo que deberías hacer. ¡Ah! ¡Te me caíste! ¡Te me caíste, loco! Gracias por recibirme, General Airo. ¿Qué puedo hacer? ¡Uy, otra vez! ¡Soplonazo! ¡Ah! 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 El Avatar no comanda las tropas de la República. ¡No actúe a mis espaldas otra vez! ¡Oh! ¡Descanse, General Airo! ¡Oh! 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 El niño va a superar a todos los avatars, ¿ah? Aguanta ¡A su máquina! ¡Si! ¡Mira la cara de líder! ¿Tiene cara de líder? ¿Qué haces, papá? Adiestrarme cansa mucho ¡Vamos, Pocky! Ya pasó Este personaje tiene muchísimo potencial, ¿eh? ¿Me delataste con el presidente? Se viene el rompimiento Terminale, terminale ¡Cometir! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Suficiente? Tengo una misión que cumplir No puedo estar preocupado de ti todo el tiempo para que no cometas otro gran error Bueno, yo también tengo una misión, pero parece que siempre te interpones en mi camino para impedir que la cumpla Entonces creo que si nosotros ponemos el trabajo primero, tal vez no haya espacio para nuestra relación ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? Encima deja que te termine, termina de tu primero ¿Estás rompiendo conmigo? Sí Supongo que sí Ah, ya Ahora sí, ¿verdad? No es ella, es él Es él Es él, es él Bueno Sí Ni comenzó para mí Rompí con el avatar Lo sacaste fácil Debiste ver la isla del Templo del Aire cuando Tenzin rompió conmigo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué era pasado ahí? ¿Qué pasó? Todo lo que hizo fue ¡Ah! Todo lo que hizo fue ¡Ah! Todo lo que hizo fue ¡Fuera! 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 Se trajo abajo todo el templo ¿Qué fue? ¡Uy! ¡Hala! ¡Uy! ¡A ver! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¡La Tochicasa! ¡La Tochicasa! ¡Nadie se roba mi boli! ¡Ah, su boli! Se ha estado bien, pero está muy enfermo Le quiero a su modo Se nota que pelea muy bien Sí, mira lo coordinados que son ¡Ah! ¡Uh! Aguata, papi ¡No! ¡Ey! ¡Esperito! Te lo trajo! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡O! Vamos a matar. Vamos, vamos a matar. Ya. Ah, ya sabe eso. ¿No Rapper lo va a prender? Me joder, porque quiero pelea. Si. Adulken. ¿Es en serio? Y ahora sí se va. ¿Comido por un espíritu? O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza. Primer avatar en la historia. Siendo comido por un espíritu. Ni el Lampes. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Otra cosa. Mejor era esquivarlo, creo. Y en vez de... le emitió fuego. Y también qué loco eso. Ajá. Creo que no lo pudo controlar porque... Creo que no está... No está en sus cuatro cabales. Ahorita la corra. Recién acaban de terminar. Todo lo que le están pasando. La traiciona. Nadie le hace caso. Creo que por eso no pudo completar. Un momento emocional. Claro, claro. Hasta tarde. Una ruptura amorosa. Que duró... Bueno, sí duró bastante tiempo, ¿no? Pero no se veía nada, la verdad. Parecía un amigo. Hasta solamente hablar... Se debe entender que más de cinco meses estuvieron. Y ya está. Y acaba de terminar la relación. Pero igual, como que es muy... Ah... No. Ok, acabó la relación. Ay, ya. Ay, ya. Uy, qué... Asuma, mira. Bueno, mejor para no spoiler. Qué vergüenza la corra. Ahorita la botan como caca. Uhhh, bombita. Parece que son de los mismos que explotaron este lugar. Del capítulo pasado. Uy. Uy, no. Pero por qué se... Aguanta. Aguanta, papi. Uy, lo delote haciendo la suya. ¿En dónde está? Mi padre dijo que nos vería en este lugar. Que estaría aquí. ¿Estabas en el mundo espiritual? Eso no importa. ¿Dónde está el avatar? Estábamos por atraparla. Cuando un espíritu oscuro la atacó. Están... Fuera de control. No pudieron traerla. El avatar murió. Ah... Bueno, ¿quién es el siguiente? Uh... La peliculita. Uy. ¡Uy! Una macotita esta. A ver... Parece el autoautrico. Tito. Ahora debemos detener al malvado Unalak. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Miren, Millard. Ay, ¿cómo le ha dicho? Tópico y Céjones. Jajajaja. 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 No está... No, Dug. No solo eres el héroe del sur. Eres nuestro mejor amigo. Claro que sí. ¿Isé necesaria de seguir una pasiva de review en el palártico que alguien lo ha dijido? Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Su boca también es roma, ¿no? Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. es 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 no las estrellas les dicen qué pensar y cómo actuar polín has tratado de obligar a un muro marmota a montar en bicicleta no que ello recuerde por supuesto que no no puedes obligar a un mono marmota a hacer nada tienen que querer hacerlo ellos mismos Claro Con estas playlist tendremos el apoyo de la gente Y en poco tiempo convencerán al presidente Para que envíe sus tropas al sur No sé He capturado la historia de DuckDuck Y nunca habla, ¿no? Esa flaca parece mola Sí, nunca habla Golfetazos Marvel, este es Marvel Este es tu fin, llegó tu hora Aguanta Está mejor que la pelada de correr el capítulo anterior ¡Ay! ¡Oh! ¡El para que gore! Es inútil que sigas luchando, DuckDuck Con mi red anti-energía No puedes hacer agua con troll No, por favor Mi poder se debilita Es terrible ¿Será este el final de la gran potencia? ¿Qué pasará? ¡Ah, la bestia! ¡Escima con un capítulo! Dejame un hype Mejor no hable ¡Oh, no! Esto me da tanto cring Terrible Uy, voy a aprovechar ¡Ah, su madre! ¡Ya regrese! ¿Qué? ¡Ah, su madre! 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 Sé que ha sido un largo día Pero dígame todo lo que pasó Nos embuscaron a unos 30 kilómetros del puerto No los vimos acercarse Es el tercer ataque esta semana Cerca de la misma ubicación Sí, justo dentro de la jurisdicción de Ciudad República Eso significan más problemas para nosotros Con todo este estrés le saldrán canas a mi bigote Tiene que ser la tribu agua del norte Y están tratando de defender los envíos al sur Estoy de acuerdo Hay algo más que recuerde de la tarde Algo fuera de la normal Cierto Recuerdo una cosa Las bombas se explotaron de una forma que no había visto No tenían mechas Fue como si hubieran sido detonadas remotamente Como la bomba en el Centro Cultural Espera, ¿a dónde vas? Debo recolectar evidencia Asami, ya supe la noticia No puedo creer que se llevarán mi quinto barco favorito De la flota de Industrias Barrick Le puse su nombre por mi mamá Descansa en paz, fondo rocoso Sin el dinero de ese embarque Industrias Futuro está casi en la quiebra Jefa, creo que hay una relación entre este ataque Y el del Centro Cultural ¿Qué crees que estás haciendo? Resolviendo este caso Algunos de los atacantes Tenía uno de estos en sus manos Creo que es un detonador remoto Pues si se parecían, ¿eh? Estaba muy oscuro para ver algo Marco Jefa No creo que la tribu Agua del Norte Los haya atacado Por supuesto que fue la tribu Agua del Norte Eran Maestros Agua Este sujeto estuvo presente en el ataque No, no lo reconozco Eso fue vergonzoso Buen intento, novato Marco Vete Ahora Muy buen trabajo, amigos Otro caso abierto y cerrado Por el dúo dinámico, Bicotudo Espere, creo que Marco podría tener razón Jefa Sé que es mucho pedir Pero tengo una idea para atrapar a esos sujetos Sí Vamos a escuchar al novato Él trabaja más que ustedes ¿Quién tiene hambre? ¡Suficiente! No escucharé tus tontas ideas de principiante Eres un buen policía, no un detective Ahora ve a la calle y trabaja Esto es encima que no hacen nada Más burlones ¿Cuál es tu idea? Una operación en cubierta Pensaba en tomar un barco como señuelo Llevarlo a mar abierto y capturar a quien lo ataque Hagámoslo No es tan fácil Para que el plan funcione necesito a la policía Y Bei Fong ya dijo que no Haremos que funcione ¡Pero es tu y yo! No lo sé No quiero actuar a espaldas de Bei Fong Si se entera podría expulsarme de la policía Marco, necesito tu ayuda Mi madre murió Y mi padre está en prisión Industrias Futuro es todo lo que queda de mi familia Yo quiero ayudarte Pero no podemos... Con palabras Quiero volver Primero necesitamos un barco Es lo que quiere decir la chica ¡Ay! 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 ¡Me lo sepas mejor! ¡Perfecto! ¡Me encanta no saber las cosas! ¡Está bien, lo haremos! ¡Atrapémoslos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El barco está lleno de contenedores vacíos! Comencemos con nuestra operación encuñerta No, aún no Necesitamos a una persona más ¿Y qué hay de corra? No hay mejor fuerza que la del avatar Sí, um... Corra Eso murió papi De hecho, ella está después de la ciudad por ahora Todo está bien en el... Sí, sí, olvídate de corra Iré a hablar con Molín ¡Ey, Mako! ¿Qué opinas? Estuve redecorando Una de las ventajas de ser una estrella Es ganar mucho dinero Tenemos otro jacuzzi ¡Aguanta! Mírate su estatus Y también es un portasombreros Ni siquiera tenemos sombreros Eso es porque nunca tuvimos un portasombreros Y ahora lo tenemos Marco, te ves estrizado Creo que necesitas darte un buen champuzón aquí No tengo tiempo para darme un champuzón, ¿de acuerdo? Trato de averiguar quién atacó esos barcos y necesito tu ayuda ¿Necesitas mi ayuda? No lo sé Estoy ocupado Está sentado en una bañera Solo mantengo en forma mi instrumento Como actor Que sobre mi cuerpo es mi instrumento ¿Me vas a ayudar o no? ¿Sabes? Recuerdo aquella vez que yo necesité tu ayuda Y tú básicamente me ignoraste Entonces eso no ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé, Mako Inventa algo ¿Recuerdas? Eso fue lo que me dijiste Duele, ¿verdad? Veo Se le subió la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Se le subió la temperatura A ver, espera A tu lado Quiero verlo otra vez Pasó tan raro que... ¡Al fuego! ¡Balo! ¡Que bueno! Mal idea darme agua Es que vale volar oleca Tal vez pueda convencerla De que le devuelva sus poderes Al sucio Shin Suena bien para mi jefe ¿Qué hay del resto de nosotros? Tengo vehículos Totalmente nuevos y de vanguardia Serían suyos si nos ayudan Entonces creo que tenemos un trato amigos Yoyoy Si Esta es la zona donde ocurrieron los ataques Así que mantén los ojos abiertos y la boca cerrada De acuerdo, ojos abiertos, boca cerrada Ni una palabra es lo mejor cuando tratas de emboscar a alguien Eso es lo que hacemos aquí Básicamente es lo que siempre hago Soy un gánster después de todo y... ¿Por favor? Claro Bueno ¿Cómo es salir con el avatar? Vamos Malco Cuéntame algo Bing Concéntrate Oye ¿Por qué tanto misterio? Si yo saliera con el avatar te lo contaría todo No hay nada que saber No eres su bigote No eres su bigote ¿Rompiste con ella? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé Se emociona ¿Parece? ¿Parece? Oye Sucio Shin Piper Mako dice que rompió con el avatar ¿Seguro? ¿Cómo no? Claro, yo también Bueno, es un poco creíble Por lo que podemos hacer Pero si vea Pero si fue así Oye Oye ¿Esto? ¿Qué es eso? Oh no Oye 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 Amigo Si te tiene que matar Quédate Uy Jajaja 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 Si Jajaja Si no Jajaja ¿La besa la desata? O si Si Jajaja 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 ¿Qué? Jajaja ¿Estás confundiendo a Ginger, la actriz, con Ginger, el personaje? Está bien, lo siento. Es que es tu forma de actuar. Me confunde cuando estamos filmando. Siento una conexión contigo, pero ahora... ¿Por qué está todo? No, porque Ginger ama a NathTag, no a Bolín. Pero NathTag es Bolín. Soy un héroe. O sea... ¿Por qué está todo? ¿Qué es por eso? ¿Qué me dicen? Uy, tiene como su idea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pero pueden atacar. ¿Te imaginas tener dos dedos más? ¡No! Con sandalias que se irían. ¿Qué? ¿Tienes una cita? De hecho, la tengo. Y quiero verme bien. Debo duncharme y afeitarme. Tengo toda una rutina, ¿de acuerdo? Bueno, tu cita tendrá que esperar. No se va a poner muy feliz con eso. Mala suerte. Nos pagaron para mantener a Mako y a esa chica distraídos por algunas horas. Así que eso es lo que haremos. ¿Por qué se pone a ver la chica? ¿Por qué se pone a ver la chica? Listo. ¿Dónde está la triple amenaza? Pues son normales, ¿eh? No tienen poderes, creo. Te hacía que eran más fuertes. Parece que no. Papi, ya quiero sacar las pistolas. La mafia debe tener pistolas. Según sería lo más lógico. ¡Ah, eso sí! ¡Uy! ¡Ah, ahí está! ¡Agua! ¡Maestro, agua! Ah, está bien. Aguantarás a mí Eje, íbamos a hacer mejor pareja la verdad A ver, así No enciendes Íbamos a hacer mejor pareja la verdad ¿Qué fue todo eso Magno? Alguien le pagó a la triple amenaza para distraernos ¿Distraernos? ¿De qué? Oh no ¿Quién le haya pagado a la triple amenaza? Se robó todo Ah, su máquina Es una quiebra Oh No me daré por vencido contigo Ay, ¿qué? Amigo, la corra ¿Qué? Ay, no ¿No te dije hace rato haciendo química? Yo... Está bien Ah Como sea Debo irme Averiguaré quién hizo esto Y sé a quién preguntarle A ver Seis dedos Sácalo los dedos papi, tú tienes sobra A ver No lo sé Pues yo creo que sí Y me lo vas a decir O tendremos que cambiar tu nombre a ping Sin dedos Es en serio No lo sé 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 Por mantenerte distraído No lo conocíamos Y no lo hemos vuelto a ver Vamos, macos Sabes cómo funcionan las cosas Jamás te mentiría Si mis dedos estuvieran en juego Lárgate de aquí Era para sacar un día aunque sea ¿Ya se le subió la fama? ¿Has visto a Barrick por aquí? Votao ¿Listo? Uy, ve No, está recién No, está recién tío Porque... No, por favor Ah, 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 ah No te había visto ¿Dónde está Barrick? Tengo que preguntarle algo La verdad no me he topado con él Porque estuve ensayando mucho Para mi gran escena Vamos a usar algo que se llama Pyrotecnia Así les decimos a las explosiones Necesitamos a Naptak Para la escena de las explosiones Y a veces les decimos explosiones Como sea me gustaría quedarme a conversar Pero ya tengo que irme Ahora viene mi gran escena A ver El plató está listo Cámara rodando Y... Acción A ver ¡Resiste Ginger! ¡Ya voy por ti! Esa corrida ¿Cómo hacen para que los explosivos estallen así? Genial, ¿eh? Es exclusivo de industrias Barrick Mira esto Las explosiones usan un detonador remoto Uy ¿Barrick es malo? ¿Quién? ¿El que da risa? ¡Ya sé quién nos traicionó! ¡Ya sé quién nos traicionó! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo estás, Mako? ¿Qué haces tú aquí? ¡No! Acaba de salvar mi compañía Barrick compró gran parte de Industrias Futuro ¿No es genial? Sí Me gusta pensar que siempre estoy ahí para los pequeños Especialmente si esos pequeños ayudan a este gran sujeto a ser mucho más grande Bueno, ¿qué estabas diciendo, Mako? ¿Sabes quién contrató a la tripia amenaza? Sí Y estoy muy cerca de probarlo El mismo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Su... ¿Oíste? Si no me lo esperes ¡Ay, no! ¡Muy bueno! ¡Para ser verdad! El único que se pareció a Soka ¡Uy! ¡Uy, aguanta! ¿Nunca se la habían comido? Al... Le... Le hizo caca algo ¡A su caca! ¡No! ¿Quién es? ¡Nuestro... ...de fuego! ¡Ah! Parece muy mojecito, sí ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es Avatar Korra? ¡Ah! 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 ¡Persionó memoria! ¡Amigo! ¡Yo no lo sé! ¡No puedo recordar nada! ¡Ah! 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 ¡Mejor! ¡Elegimos a Niñito! ¡Como va Avatar! ¿Qué? ¡Oye! ¡Si está raro! ¿Pero ahora me muere de la nada? Alguna vez... Se puso bueno... Sí, sí... Al final sí se puso bueno, ¿eh? Parecía un capítulo random, pero no... Parecía un capítulo así cualquiera... Y yo dije... ¡Uy! Este es un capítulo de relleno... ¡Pero no! ¡Pero no! Dos plot twists... No, bueno... Esto parece Maestro de Fuego, ¿no? Maestro... ¿Pero por qué la cabeza...? ¿La visión parece...? No... ¿Pero por qué la cosa esta es la cabeza? Parece un tipo así Maestro de Fuego... ¿Saben quién...? Que tiene que ver algo con espíritus o cosas así... ¿Saben quién se parece? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los que cuidan a los dragones? ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! Ya sé a qué me estás refiero... Que era una isla, creo, igualito... Pero no, no creo... Me hizo recordar el atuendo a los viejos... A los viejos esto, ¿te acuerdas? Eh... Los viejos de la flor... Me acuerdo cómo se llama... No estoy seguro el nombre... Pero me hace recordar a ese... A ese atuendo... De los viejos... ¿Te acuerdas de los viejos que nos ayudaron? Claro... Donde estaba... Donde estaba Bumi... Donde estaba el tío Iron... Donde estaba... No se me acuerdo quién más... Pero ahí estaba mucho viejo... Me hizo recordar a ser tipo monjecitos... Ah... Pero aguanta la corra... Perdió la memoria... No... Mejor... 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 Porque le iba a doler... Que después el... Claro... El maco... Se termine besando con la isla... Terrible... Pero por otro lado... Tenemos lo del chino... No... Eso no me lo esperaba... Oye... El personaje me daba risa... El único... La verdad que tenía... Parte de Soka... Casi igualita... Bueno... Casi... Es malo... Es malo... Era muy bueno para ser verdad... Mira... Solamente quiero pensar... Que supuestamente... Está siendo ser malo... Pero en verdad... No... No... Es más... Probablemente... La mayor parte... De toda su riqueza... Ha sido... A costa de mentira... Manipulación... Robos... Robos... Ay no... O sea... A final de cuentas... Se planificó todo esto... Para quitarle... Todo el poder a Sammy... Para robarle todo... Y quedárselo de él... Es más... Gran parte de su fortuna... Seguramente lo hizo de esta manera... Rayos... Era... Hasta me lo estaba imaginando... Grupo Avatar... Mari... Si... Con sus... No... 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 No...